Donde la tiene Andrés Ferrari. Viene Alejo Cruz a ayudar a la marca. Rebota la pelota, da en línea. Dion en línea, le pegó en el medio de los mellizos. Mirá cómo quedó el hombre ahí, haciendo flexiones. Le acaba de dejar los testículos en la garganta, más o menos. Quedó ahí. Aparte el pelotazo a un metro, Mauro. No, no, y además... No te da ni para decir... Esa sensación de que te morí de dolor. Tres ganas de tirarte al piso, pero que sabés que te están filmando, ¿no? No, tremendo. No, no, no. Tremendo. Creo que hasta le va a cambiar la voz. Voy a decir que... Sí, sí, le va a quedar la voz un poquito más finita. Sí, sí, no tenga duda. Bueno, se consuma el cambio en defensor, el ingreso de Facundo Bonifaci. Ex-Peñarol. Ex-River, ex-Racing. Al campo de juego. Le da con todo Haller.